Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de la cuarta semana de marzo, así que obviamente empezamos con vos Tauro, que fuiste una aplanadora este mes en cuanto a las vistas, los videos de Tauro fueron los que más vistas tuvieron, así que seguimos con Tauro full, primer puesto, ¿sí? El tarot, Tauro te va a seguir contestando qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos, vamos a ver esta semana qué energía hay, ¿sí? Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, completamos con baraja Rider White, sacamos dos consejos del tarot Oshosen y un consejo de L. Norman, ¿ok? Como siempre digo Tauro, conectá con el mensaje del tarot que se adecuó a tu vida, con lo que va con vos, con la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo, porque es para otro taurino o taurina. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data, mejor dicho el de la semana pasada, mirate. Tenés igual semana por semana, así que si querés hacerte una batería de lecturas, está buenísimo porque vas a ver el cambio y, bueno, cómo va mutando todo, las energías, cómo van evolucionando, ¿sí? ¿Ok? Vamos a ver qué siente, qué piensa y qué da al respecto. Si tu luna y ascendente son Tauro, este video es para vos. Vamos a ver qué siente el papa, qué piensa la torre y qué da al respecto. La rueda de la fortuna. ¿Ok? Vamos a acomodar. Igual se ve que es la torre, perfecto. Bueno, ahora desplegamos con Rider White, pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, SupermamaTarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos, o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te lo esperas, están súper divertidos. Activa esa campanita, así también tenés el video de la semana que viene disponible, ni bien lo subo. Compartí a algún amigo o amiga que esté necesitando tu lectura, y no te olvides de darme tu apoyo con este like. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Vamos a cortar, y vamos a sacar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ahora vamos a acomodar bien para que se vean full. ¿Qué era al respecto? Genial, muy buena. Qué buenas cartas. A ver, vamos a sacar los Yosel. Uy, cayó acá. El avance. Soltar. No recuerdo bien las cartas que salieron la semana pasada, metete a ese video, pero estoy viendo, creo que muchas cartas que salieron, ¿eh? O muy similares. Bueno, ahí se ve súper bien. Sacamos ahora la norma. La casa. Uy, buenísima carta, te salió. La dejamos acá. De norma, la casa. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Tauro. Cuarta semana de marzo, última semanita. Vamos a ver qué evolucionó. Primero y principal, vamos a decir la energía predominante de toda la lectura, ¿sí, Tauro? Bueno, vemos claramente que esta persona está empezando a tomar un valor bastante fuerte, ¿eh? Quiere movimiento, quiere saber más de vos. Realmente te está recordando muchísimo, ¿sí? Los signos involucrados en la lectura, fuerte. Escorpio, Tauro, Sagitario, Leo, Capricornio, Virgo. Muy fuerte signo de tierra. Sí. Pisces. Sí, de agua ese signo solo. Igualmente con que ya seas Tauro, claramente, este video es para vos, ¿sí? Así que, bueno, como dije antes, estamos viendo a una persona que está empezando a tomar coraje, ¿bien? Y que tiene ganas de expresar. Como que mucho tiempo aislado, aislada, encerrada en sí misma. En cuanto a los sentimientos, Tauro, me sale el arcano mayor del Papa, acompañado con el 5 de oro, la sacerdotisa invertida, el 8 de oro, la reina de copas invertidas. Bueno, a ver, copas hay, así que sentimientos hay, claramente. Vemos a una persona que está muy aferrada al pasado y que claramente sigue queriendo trabajar en la relación, en ustedes. Le quiere seguir poniendo ganas, ¿sí? Le quiere seguir poniendo actitud. No sé cuánto tiempo hace que te separaste, Tauro. Si hace poquito que te separaste, yo creo que ustedes se van a reconciliar muy pronto. Lo voy a comentar igual en las acciones que va a hacer esta persona. Pero si ya hace bastante tiempo, a ver, me preguntan mucho qué significa bastante tiempo. Voy a contestar porque sí, hay muchas cosas que me preguntan en los comentarios. Yo creo que a partir de los... A ver... Tres meses de que, bueno, ya finalizó la relación, es bastante tiempo. O sea, a ver, no bastante tiempo, pero ya empieza como a tener otro color que para las personas que tienen uno o dos meses separados. Así que, bueno, si tenés más de tres meses de separación, esta persona claramente estos meses estuvo metida hacia adentro. Y ahora está con ganas de algo más. Bien, si te tenía bloqueada, yo creo que esta persona te va a desbloquear por las cartas que salieron. Así que, bueno, vemos a una persona que tiene sentimientos, pero bueno, el tiempo fue apagándolos. Y el tiempo claramente hace que queden esos recuerdos. Para algunos quedan los malos, para otros quedan los buenos. Para esta persona quedó los buenos recuerdos. Y está aferrado a ella, aferrado a esos recuerdos. Bien, en cuanto a los pensamientos, Tauro, me sale. El arcano mayor de la torre. Seis de espadas, tres de espadas, diez de espadas. ¡Guau! Virgo a full. O Tauro a full. O Capricornio a full. Signo de tierra, mente. Acá es una persona que está con la mente, pero explotada. Queriendo olvidar. Pero no olvidarte a vos como ser, como individuo. Sino queriendo olvidar, queriendo soltar lo malo. Sacarse encima el rencor, el odio o las situaciones que realmente le dieron toxicidad a la relación. Está en una etapa de liberarse, ¿sí? Liberación. Es una mente que quiere morir en sí mismo, en sí misma, con sus pensamientos. Donde claramente, bueno, la situación que hayan pasado la quiere soltar. La quiere dejar fuera de su mente. Liberar. Liberar eso por completo. Súper claro. Bueno, saben que lo que es la torre no solo habla de una pareja que se destruye, sino también habla de soltar, de liberarse, de sacarse lo malo, lo que no sirve de evolución, lo que nos traba, ¿sí? ¿Acciones a futuro, Tauro? Bueno, súper cartas salieron. Me sale el arcano mayor al loco, que es una persona que se arriesga, que tiene un impulso y va hacia eso. El as de oros es el inicio de una relación que se materializa, se abre la puerta de la comunicación. Bueno, el dos de copas, que es la unión de pareja, dos personas que se entregan una copa de manera recíproca, un amor que es correspondido. Y la rueda de la fortuna me habla que todo va a cambiar, que va a ser un éxito para vos, que este anhelo se va a dar. Y que las cosas claramente, quizás hoy las veas súper negras, pero esto va a cambiar, va a mutar. Nada es quieto y estable, todo se mueve, todo fluye, todo cambia. Y esta persona claramente quiere un cambio y tiene un cambio consigo misma. Es una persona que anhela una familia, anhela lo que no tuvo. Se quedó claramente con muchas ganas de cumplir los proyectos que tenía con vos. Eso se ve mucho en la lectura. Tauro, vamos a decir las cartas o yo sé, me sale el avance y soltar. Bueno, soltar es lo mismo que la torre. Ya súper claro, es una persona que quiere soltar con un pasado que no sirvió en cuanto a su actitud. Uy, quiere avanzar en cuanto a la situación, le quiere poner garra, no quiere más ocultar sentimientos, no quiere reprimirlos. Quiere hacerse cargo de ellos. Tauro, yo acá veo mucho movimiento, así que yo creo que esta semana, la última de marzo, esta persona va a dar señales. Va a aparecer, quiere arriesgarse, quiere hablar, veía una familia en vos, veía una... Me sale la carta de la casa, la carta de la casa habla de eso, la carta a la norma, de las ganas que tuvo de proyectar esto. No sé si acaso es un tema de la infidelidad, sale esta carta que habla de infidelidad, pero también puede ser que es algo mental nada más. Pero claramente se está arrepintiendo, es una persona arrepentida, una persona que realmente dice, uy, lo que perdí. No lo supe valorar en su momento. Quizás hubo un desfasaje de edad, también me podrían decir las cartas, que hubo mucha diferencia de edad madurativa mental. O sea, no por un tema de edad, o sea, bueno, que hay diferencia de edad en cuanto a años, sino madurativa mental. No estuvo a la altura de las circunstancias. Creo que viene por ese lado, sí, 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 soltar, Tauro. Sí, mirá, si te sentís súper identificado con esta energía, puede ser que sea una lectura espejo, ¿eh? Soltar, Tauro. Es hora de soltar. No aferrarse a las energías del pasado, si el universo quiere otra vez que haya una unión entre ustedes, va a ser algo nuevo. No va a ser nada relacionado al pasado. Así que ya acostúmbrense a esto, a soltar el pasado. Pero bueno, para cerrar la lectura, la rueda de la fortuna, el dos de copas. Dos de copas. Es una carta súper espectacular que habla de una unión que muy pronto va a llegar. Y bueno, para la cuarta semana, claramente de marzo. Déjame en los comentarios, Tauro, qué opinás de esta lectura, si conectaste conmigo. Si ya estás conectando con tu ex, contame en los comentarios, copate. Déjame ahí tu evidencia. Y bueno, y si llegás a conectar a la cuarta semana también, por favor, déjenme los comentarios en el video, ¿sí? Me encanta leerlos, mientras que sean con respeto. Los dejo en el chat, si no, los borro enseguida. Tauro, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa esa campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Espero que pronto se te dé el anhelo del corazón. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Cuarta semana de marzo. Vamos a ver qué dicen los demás signos que ahora en un ratito voy a subir. Pero bueno, Tauro, tu lectura es súper positiva, muy alentadora como consejo. Ponele buena onda, el pasado pisado. Si hubo, como dije antes, si hubo un tema de traición, soltá, perdoná si querés estar con esta persona. Si no, seguí adelante con tu vida, ¿sí? Pero bueno, yo veo acá una persona súper arrepentida y que realmente le hace falta y que está diciendo, uy, la verdad que fui muy maduro y madura con él o con ella, ¿sí? Bueno, Tauro, un beso grande. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.